BBR, Fito Paez con Schultz y Rago. Fito se recordó con Charlie. Le dije, vos sos Fito, querés tocar conmigo? Y el mono me miró así, se puso a llorar, así al toque. Y me super conmovió eso. Sabía que era un alumno mío, pero de una. Y que no tenía ningún tipo de complejo en admitirlo. Fito se vio con Diego. ¿Cómo empezabas? Brindo por las mujeres que derrochan simpatía. Brindo por los que vuelven con las luces de otro día. Brindo porque recuerdo tu cuerpo, pero olvidé tu cara. Brindo por lo que tuve, porque ya no tengo nada. Fito se inmortalizó con el flaco. Yo presentar a alguien tremendo. Fito Paez. Rosario nos llenó de perlas. Esta es una de las más grandes. Y nosotros lo vimos en TBR. Con nosotros, Rodolfo Fito Paez. Dale alegría a mi corazón. Y dale, dale, Fito. Me vuelvo loco. Bueno, parece que Rodolfo se copó y se prendió a unir a visitar a Schultz y a Rago. Pero no todas fueron alegrías. También pintaron las... Asperezas. Bueno, ¿a dónde vamos? Vamos a pasar un momento muy especial del programa. Porque en este caso vamos a tener un informe dedicado a nuestro invitado. Cuidado. Cuidado. Hay muchos archivos. Traje gente cesada. Me dijeron que iba a haber un archivo. Sí, señor. Un informe. Tengo a Toti ahí. Toti, gente. Atención. Así que... Así que la familia Rago, la familia Schultz... Con cuidado. Espero que estén tranquilos. Nada. Espero que mantengan las formas. Vamos a ver que sale listo. Che, Gaby, Pablo, la próxima. Tienen que poner más huevo. Más huevo, loco. Ah, la cosa es que, a pesar de la intimidación, los conductores se la revancaron e hicieron un recorrido por la carrera de Paez desde sus inicios hasta sus influencias. Muchachos, me voy. No, no. Sí, me voy. Me voy a Buenos Aires, me voy a tocar, me voy a hacer la mía. Sí, cuando no haces lo que vos querés, terminás haciendo lo que quieran tus viejos o cualquiera. Yo le dije la música. Se le dije acá. Al lado del camino, se supone... Aunque un poco está encontrado con la idea de la carrera y todo eso, ¿no? Y del entertainment. Si no estás en los medios, no existís. Si no estás en el camino, si no estás en la carrera, si no haces carrera, no existís. ¡Minga! Cada punta del lazo que buble, la muerte y el cenit, quiero dejarlas por ti. ¡Bravo! Gracias, Pito Paez. Amoroso. ¿Qué querés que te diga? ¿Me queda algún sueño por cumplir después de todo lo que vivimos acá? Mirá, no sé, es muy fuerte ver todo esto junto, ¿viste? Son mis hijos, ¿viste? Eso es lo más importante. Que crezcan con libertad, ¿viste? En un lugar donde puedan estar felices, ¿no? De alguna forma, mirá, viendo... Lo veía Roberto, ¿viste? Todos fueron mis maestros, ¿no? A Charlie, a Luis. Yo he aprendido de esta gente, digamos, que lo mejor era estar del lado divertido de las cosas, ¿no? Nosotros somos anticaretas, ¿entendés? Y eso me lo enseñaron mis maestros, también. Entonces, yo tengo que defender eso como un accidente, porque esa es la libertad. Me siento muy orgulloso de pertenecer a esa tradición de artistas argentinos. Sí, señor. Igual, no solo de música y rock and roll se habló en la noche del sábado, también se recordaba un conciudadano de Fito, y el día que éste lo salvó de volver a... laburar. Ah, me olvidaba de Fito Paez. ¿Lo conoces, Fito Paez? Sí, cómo no lo voy a conocer. Gran músico rosarino, talentoso. ¿Quién no lo conoce? Se ve que lo chorearon. A Fito Paez era un trabajo que le llevó como tres o cuatro meses, estaba grabando una larga duración, como le llaman ellos, y la mitad de unos 15 casés, los muchachos, que sin querer se llevaron algunos recuerdos de él, se llevaron a éste, que es un laburo, si lo hace un muchacho, eso sí que devuelvanlo. El resto, bueno, Fito se la aguanta y se la come bien. Un novita cuando se aguanta, dice, me chorearon, me la suena. Pero estos casés, si las empalda, porque la verdad tiene que volver a laburar seis meses. ¿Y a quién le gustaría seis meses laburar de nuevo? ¿A usted le gustaría? A usted le gustaría, no, devolvérselo. Y aparecieron a la semana. El negrito almero, loco. Ah, el negro era adorable. Yo estuve en el parque, o sea, en el parque nos encuentro con él. El más lindo fue cuando fui al teatro, fuimos al camarín y él estaba allí muy sobrio, ¿sabés? Me impactó su... su ascetismo, te diría. Claro. Corte, bajamos, nos sentamos ahí, se abre el telón y baja un loco. Un loco de la escena, de la escalera, bajándose los pantalones, diciendo, nada más preciado para mí, nada más preciado para mí. Era otra persona, decía, cinco minutos había estado con un hombre que podía haber sido el segundo del Papa Francisco. Y este era Charlie. Pará, 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 porque el sábado dio para rock. Maestros, amigos, recuerdos y... Tango Hot. La Lucer baila en el caño con tangas de esterciopelo y el trolo de Pulgarcito va chupando un caramelo. Alí va a bailar los ladrones fuman porros en la cueva. Caperucita se saca la capucha colorada y el lobo se desayuna que abajo no tiene nada. Pero Pipo, pero el otro, ¿no? Pero esto no es, Pipo. Pero están todos los niños llorando. Lo de Pipo me interesa muchísimo más este Pipo que el otro. Sí, sí. Ya te lo digo, Pipo, tango, hot. All the night. Cena, what you saw, all the night. Ya te digo. Ah, listo. Mejor dejémoslo ahí. Para cerrar, este año se sale de gira porque se cumplen 30 años del disco Giros y Paez no solo lo recordó en TBR, sino que además nos vino a ofrecer su corazón. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Que es también, hasta tiene ritmo esa caída y la melodía es media melanco, tanguera, en tonos menores, ¿viste? Es emocionante, ¿viste? Cuando escuchás la canción que pasa acá una ciudad, otra del mundo, aquí y allá y de alguna u otra manera en México pasó ahora, ¿viste? Con la desaparición de los 43 chicos tomaron el tema como como leitmotiv de sus marchas, ¿viste? Eso creo que para un flaco que hace canciones, una flaca que canta, no hay más. Escuchar aquellas palabras escritas en una habitación o con los acordes cantados en una dimensión que está muy por fuera de lo que fue la intimidad, el momento inicial, ¿no? ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón.